...sobre el juicio político cuando pertenezca a un cuerpo colegiado, la responsabilidad debe ser individual. Hace el uso de la palabra la legisladora Viviana Vélez. Se vino trabajando este proyecto de reforma, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en varios temas sustanciales y de vital importancia que requieren ser actualizados de acuerdo a varios asuntos en lo que tiene que ver en el control político, en la fiscalización, el comité de ética, las sanciones también para los asambleístas que acostumbran a cambiarse de partido político o de la bancada que han sido parte, que también están aquí incluidos dentro de este proyecto de reforma, porque si queremos fortalecer la democracia debemos evitar estos camisetazos políticos que tan solo disminuyen la confianza y la credibilidad de los ciudadanos hacia la primera función del Estado. De la misma forma, también varias reformas para poder subsanar algunas lagunas normativas en lo que tiene que ver en referencia a los procedimientos para los enjuiciamientos políticos y así también varios asuntos en lo que concierne al Consejo de Administración Legislativa, entre otros. Pero dentro de este proyecto de reformas quisiera que a través de la anuencia de quien viene acertadamente conduciendo esta mesa legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el doctor Fernando Sedeño, mi compañero y colega, quisiera proponer también que dentro de este proyecto se pueda incluir unas observaciones. La primera es que se reforme la disposición especial primera en el siguiente sentido. Que la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional tenga un edecán quien será un servidor o servidora policial directivo en el grado de Teniente Coronel o Coronel designado por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional de una terna proporcionada por el Ente Rector de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público a la entidad que haga sus veces. Y adicionalmente, también que se reforme la disposición especial segunda con el siguiente texto. Que la Escolta Legislativa de la Policía Nacional estará a cargo de un servidor o servidora policial directivo en el grado de Coronel. La Escolta Legislativa de la Policía Nacional tendrá como misión fundamental atender en el recinto legislativo la seguridad de las y los asambleístas, el personal asesor, los funcionarios, empleados, visitantes e instalaciones de la Asamblea Nacional estará a órdenes exclusivas de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional. Y también una tercera reforma, la disposición especial tercera con el siguiente texto. Que los honores en ceremonias o sesiones oficiales de la Asamblea Nacional sean coordinados y ejecutados por la Escolta Legislativa de la Policía Nacional y la Coordinación General de Protocolo de la Asamblea Nacional igual consideración se tendrá cuando estas ceremonias, asesiones se realicen en un lugar distinto a la ciudad de Quito, sede oficial de la Asamblea Nacional. ¿Por qué hacemos énfasis que deben ser los servidores de la Policía Nacional? Porque actualmente, si ustedes revisan en la normativa vigente, allí hace un claro pronunciamiento que quienes deben estar al frente cuando no lo están, porque han sido disposiciones por parte de la función ejecutiva, serían el personal de las Fuerzas Armadas. Pero si no dan ese servicio aquí a la Asamblea Nacional y quienes están al frente de precautelar la seguridad, la integridad física, entre otros aspectos de vital importancia, y también en el tema de las ceremonias o sesiones oficiales que tiene esta legislatura, lo correcto es que se pueda hacer esta reforma para poder hacer este cambio, que son los servidores policiales quienes van a estar a cargo de todas estas acciones que en este momento he enumerado, esperando poder contar con la aprobación de la mesa legislativa de su presidente y también de todos los comisionados. Estas serían las observaciones que estoy presentando y por ello solicito al presidente de la comisión que este proyecto pueda regresar nuevamente ocho días a esta mesa legislativa para que puedan ser tratadas estas observaciones y aportes que están presentando también hoy en el debate otros colegas asambleístas. Muchas gracias.